Bueno, una pequeña investigación. Los estudiantes pierden más días de clase por paro de transporte que por una huelga docente. Aquí en Córdoba, capital, y este año, 5 por 1. Contando hoy, ya serían casi 6, contando hoy casi 6, y uno solo por paro de la UPC. Harán una caravana regional de las sierras chicas para oponerse al aumento del peaje. Eso va a ser esta tarde a las 7 y media. Quieren que tengan un convenio los automovilistas y los habitantes similar a localidades de Gran Córdoba, como por ejemplo La Calera. Mestre va a acudir a la justicia, está confirmado por los destrozos de la UTA. La asesoría letrada le ha dicho, podemos constituirnos en querellante particular, y eso es lo que van a pedir para el proceso penal. Más cepo, ese sería el título cortito. Los bancos pusieron un límite de 15 mil pesos a las extracciones en el exterior. Esto lo decidió por su propia voluntad un grupo de entidades privadas, que ya se lo va a comunicar a los clientes, pesos más, pesos menos, a 6,67 son 2.250 dólares, y se acabó. Es todo lo que uno puede sacar si va al exterior.